En un día como hoy, 24 de abril, un mes después de la mayor manifestación y marea humana que se movilizó en esta isla, los colectivos, las asociaciones e instituciones públicas, unidos y con la misma o mayor fuerza, volvemos a salir simbólicamente a la calle a través de los medios de comunicación, para decirle a la población que el movimiento social y medioambiental contra las prospecciones continúa y no ha dejado de trabajar ni un solo minuto desde el pasado 24 de marzo. Y hoy, un mes después, lo hacemos también disgustados e indignados. Indignados porque el Estado sigue sin escuchar la voz de la ciudadanía, incumpliendo la normativa europea de la Directiva 2011-92 que garantiza el derecho a una evaluación medioambiental previa y con la consulta y participación ciudadana requerida en este tipo de proyectos. Denunciamos en este sentido que no ha existido un estudio de impacto ambiental, que no se ha expuesto toda la información necesaria del proyecto al público con la suficiente claridad y que no se ha escuchado la opinión de los ciudadanos. No han dado respuesta aún a las alegaciones presentadas por las instituciones canarias que nos representan, en las que también contribuimos en su día los colectivos. También criticamos el incumplimiento de la Directiva 9243 del Consejo para la protección de hábitats naturales y espacios protegidos que puedan ser afectados por las perforaciones y de la Directiva 2947 del Parlamento Europeo para preservar y mantener las poblaciones y los hábitats de aves silvestres, entre otras consideraciones. El incumplimiento de estas directivas ha sido denunciado por los cabildos ante la Comisión Europea y ha sido admitido a trámite. Ahora nosotros, los colectivos, las asociaciones y los ciudadanos, personalmente, también podemos denunciar y tramitar estas quejas ante el Parlamento y la Comisión Europea para que al menos Europa nos escuche. La manera de llevar a cabo la presentación de la queja ciudadana es en la página web de algunos colectivos que ya lo están colgando, en las redes sociales y en las páginas de los cabildos pueden encontrar también los enlaces y la información para hacerlo. Un mes después del 24 de marzo, denunciamos que se ha dado la espalda a los 25.000 manifestantes en Lanzarote, o más de 25.000, a los 15.000 en Fuerteventura y a los tantos otros que en el resto de las islas y en otras capitales salimos a la calle un día como hoy para decir no a las prospecciones petroleras, sí a las renovables. Llama la atención y criticamos o reprochamos al Ministro y al Gobierno Estatal su falta de interés, su insensibilidad al no intentar reunirse con los colectivos y con la ciudadanía. Por último, dentro de mi intervención, decir que mostramos nuestro total rechazo a cualquier acto de violencia en todas sus expresiones, así como la manipulación, coacción y violencia que ejerza el Estado contra los derechos y libertad de expresión de cualquier ciudadano y ciudadana que ejerza estos derechos bajo el amparo de la Constitución. En este sentido, la plataforma se ha mostrado siempre preocupada por las sanciones desproporcionadas por parte del Estado que han recaído contra siete ciudadanos de la isla después de la concentración espontánea que hubo el pasado mes de febrero frente a la sede del Partido Popular para protestar contra las prospecciones. Desde la Comisión Insular de Coordinación pero en concreto desde el sector profesional de guías turísticos y profesionales de Lanzarote al que represento estamos especialmente preocupados por las prospecciones de hidrocarburos pero fundamentalmente por los miles de empleos directos e indirectos que dependen en la isla del sector turístico o del turismo. Un turismo vinculado intrínsecamente a nuestro modelo de isla a nuestros paisajes a nuestros espacios naturales a nuestra fauna y flora protegida a nuestra reserva marina a nuestro medio ambiente en general y a nuestro océano y playas en particular. Empleos como los nuestros y los de miles de familias que quedarían en peligro si se produjese un accidente vertido o catástrofe. Ni Repsol ni la industria paralela que dicen que se generaría alrededor de las extracciones de crudo absorbería los puestos de trabajo necesarios para las más de 300.000 personas que viven en Canarias de este modelo económico que actualmente tenemos. Al igual que con las mentiras vertidas sobre el empleo nos tratan de engañar diciendo que Marruecos se quedará con el petróleo de Canarias. Hace unos días el propio rey de Marruecos dismintió al ministro manifestando que en los sondeos y prospecciones que habían realizado en sus aguas no se había encontrado crudo. No obstante España Canarias y sobre todo Europa tendrán algo que decir acerca de las condiciones medioambientales en las que las podría realizar Marruecos. En cualquier caso en Canarias serían consideradas perforaciones en aguas profundas lo que no ocurriría en el caso de Marruecos y por tanto el riesgo que asumiríamos si se perforase en aguas marroquíes sería menor. Las que se hiciesen en sus aguas además estaría a mucha mayor distancia de Canarias y a mucha menor profundidad que las que se pretenden hacer en el archipiélago si fuese necesario. Se alcanzarían los 3.500 metros de profundidad y de entre 60 y 10 kilómetros de nuestras costas. Como ejemplo solamente les expongo que el trágico accidente de la petrolera BP en el Golfo de México que recientemente cumplió dos años sucedió a unos 1.500 metros de profundidad y la catástrofe fue tal que a día de hoy se siguen viendo las consecuencias de los derrames que acabaron devastando todo ser vivo de esta zona y dañando gravemente la economía de los estados afectados y para evitar precisamente que corramos ese mismo riesgo mi compañero Vidal Martín presidente de la SECAC les expondrá las acciones que desde la Comisión Insular hemos estado trabajando en coordinación con los colectivos asociaciones e instituciones y que pondremos en marcha con la misma intensidad y cohesión con la que fuimos capaces de convocar la pasada manifestación. La participación ciudadana resulta nuevamente de capital importancia quisiera incidir en las consecuencias a las que estamos expuestos por el simple hecho de que se inician los sondeos exploratorios autorizados frente a las costas insulares de Lanzarote y Fortaventura estamos hablando de impactos reales intrínsecamente aparejados a este tipo de trabajos de alto riesgo en el altamar que como digo al margen del riesgo de accidentes inexorablemente se producen en todas y cada una de la fase del proceso industrial desde los sondeos sísmicos y la perforación de pozos exploratorios en el subsuelo marino en una primera fase de búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos pasando evidentemente por los impactos asociados a la fase de explotación del recurso y del transporte de los hidrocarburos extraídos por vía marítima hasta incluso durante el desmantelamiento de las instalaciones una vez concluida la actividad porque recordemos que se trata en cualquier caso de una actividad finita en el tiempo cabe incidir a este respecto que los permisos otorgados por real decreto a la multinacional petrolera ya implican como saben la perforación de pozos exploratorios en el subsuelo marino a profundidades como ya se ha mencionado que ronda los 1500 metros de profundidad dependiendo perforar hasta los 3500 metros hasta alcanzar el supuesto yacimiento de hidrocarburos como pueden ustedes imaginar esta actividad ya genera un importante impacto medioambiental especialmente grave como ya ha explicado en otros foros sobre las frágiles comunidades batiales las que habitan los fondos marinos que se verán gravemente perjudicadas por destrucción mecánica directa evidentemente pero también sobre otras muchas valiosas comunidades biológicas localizadas incluso en áreas bastante alejadas del área de perforación y que igualmente podrán verse comprometidas debido al transporte de sedimentos y contaminantes por simple dinámica oceánica durante esta fase es especialmente reseñable el impacto generado sobre determinadas especies amenazadas y protegidas por diversas normativas ya no solo de rango nacional también internacional que encuentran en el área donde Repsol tiene previsto y autorizado realizar las prospecciones un área de vital importancia para su reproducción alimentación descanso y migración como ejemplos podemos citar el caso de la tortuga boba una especie prioritaria de interés comunitario que se encuentra en este espacio en grandes concentraciones así como diversas especies de cetáceos altamente vulnerables a la contaminación acústica resultando ser estos de los principales organismos que se verán más gravemente afectados y perjudicados en caso de prosperar las prospecciones ya que el ruido generado durante esta actividad puede llegar a producirles graves lesiones que incluso pueden ocasionar la muerte de los animales en casos más leves pero igualmente importantes ya que afectan a la supervivencia de la especie pueden provocar importantísimos cambios comportamentales como es el caso de problemas para comunicarse problemas para localizar sus presas separación de madres y crías etcétera y en el mejor de los casos pues provocar que los animales simplemente desaparezcan del lugar que huyan del ruido generando con ello una importantísima pérdida de biodiversidad difícilmente recuperable recordar igualmente que la vertiente oriental de Lanzarote y Fuerteventura se trata de unas áreas más importantes de España en el conjunto de español en términos de biodiversidad marina donde existen 14 zonas especiales de conservación marinas y costeras 11 zonas de especial protección para las aves cepas marinas y costeras y 10 espacios naturales protegidos que indudablemente podrían verse gravemente perjudicados en caso de que un eventual derrame accidental llegara a alcanzar las costas canarias por acción de las corrientes y vientos dominantes algo que dado la experiencia en otras partes del globo pues lamentablemente se produce de forma sistemática como ya han recordado mis compañeros hace apenas dos días que se cumplió el segundo aniversario del triste hundimiento de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México considerada como ustedes saben como una de las peores catástrofes petroleras de la historia y cuyos daños reales al medio ambiente y a las economías locales aún están por determinar de hecho a las cuantiosas pérdidas en términos de biodiversidad y también por supuesto económicas cifradas incluso en sumas millonarias en el momento del desastre cabe resaltar los resultados obtenidos recientemente por investigadores estadounidenses que por primera vez en la historia han logrado documentar el gravísimo impacto de este tipo de vertidos sobre comunidades de profundidad en este sentido en este sentido gracias a un robot submarino operado por control remoto los científicos han podido acceder a profundidades que rondan los 1300 metros y localizar incluso en áreas lejanas del foco de contaminación del pozo Macondo a unos 11 kilómetros concretamente de distancia del foco de contaminación la destrucción de importantes comunidades coralinas que aparecen totalmente cubiertas de petróleo los científicos de hecho no solo atribuyen este hecho a los hidrocarburos derramados durante el accidente sino también a los agentes dispersantes en ocasiones incluso más tóxicos que el propio petróleo y que se utilizaron en grandes cantidades para intentar evitar que el vertido llegara a la costa haciendo que los hidrocarburos pues se precipitaran al fondo marino igualmente científicos pescadores y población local de las áreas afectadas no salen actualmente de su asombro ya que al parecer continúan apareciendo especies con graves mutaciones como gambas sin ojos y con graves grandes tumoraciones cangrejos sin pinzas etcétera que a falta de estudios exhaustivos que se desarrollarán en principio se atribuyen al efecto de la exposición continuada a esta contaminación dicho esto siguiendo el hilo de lo expuesto por mis compañeras desde el pasado 24 de marzo y con el fin de seguir luchando contra todos los riesgos que nos acechan los integrantes de la comisión insular contra las prospecciones petrolíferas hemos venido manteniendo encuentros semanales donde se han ido perfilando numerosas actuaciones que pretendemos llevar a cabo paulatinamente organizadas coordinadas y sincronizadas en el tiempo para que todos los pasos que demos lo hagamos en la misma dirección y con la mayor repercusión pero voy a pasarles a nombrar las diferentes acciones que de la plataforma se están promoviendo por un lado contamos con el apoyo de las instituciones en varios frentes tanto jurídico o institucional así como las actuaciones emprendidas paralelamente por otros colectivos que en este sentido también han estado trabajando y colaborando aportando informes y documentación relevante asimismo la pasada semana la comisión insular de coordinación acordó informar y facilitar los trámites para que los ciudadanos y los colectivos puedan presentar su queja contra las proporciones en el Parlamento y la Comisión Europea que como le he dicho como le ha dicho mi compañera Hidoya Cabrera al principio de esta comparecencia podrán realizar siguiendo perdón podrán realizar siguiendo las instrucciones indicadas en las páginas web de los cabildos y en la de los distritos colectivos entre otras acciones sociales institucionales y aspectos de comunicación y divulgación que hemos estado llevando a cabo como la misión de un comunicado recordando la tragedia del Deepwater la Comisión Insular de Coordinación ha propuesto las siguientes actuaciones inmediatas primero llamar a la movilización de Lanzarote para el próximo 26 de mayo organizaremos un evento performance por el litoral buscando el impacto visual y mediático fuera del archipiélago la Comisión está coordinando con el movimiento social y ciudadano de la isla para apoyar la iniciativa que parte fundamentalmente de redes sociales se está barajando realizar una cadena humana aún sin concretar cuyo recorrido y forma de llevarla a cabo será informada en los próximos días segundo para el mes de junio previsiblemente para principios del mes se está organizando otra nueva macro manifestación y o concentración pero está en esta ocasión en Gran Canaria los colectivos y organismos sociales e institucionales de las islas de Lanzarote de Fuerteventura y Gran Canaria están impulsando y empezando a organizarse se han iniciado las conversaciones con el objeto de que la gran mayoría humana se traslade y se mueva a la capital de las palmas reconocidos grupos y artistas musicales se han ofrecido para cerrar la manifestación concentración desde Lanzarote y Fuerteventura se pretende llegar a acuerdos diversos para facilitar en la medida de lo posible el traslado a Gran Canaria todos los esfuerzos de organizar concentraciones o manifestaciones deben ir encaminados a que en esta macro concentración sea lo más multitudinaria posible mediante acciones de sensibilización y comunicación a la población del resto de las islas que hasta ahora se han significado pero no lo suficiente tercero manifestación marítima en el mes de septiembre según el sector pesquero y marítimo de la isla el mejor mes para realizar esta manifestación es el mes de septiembre debido a las condiciones del mar barcos de Fuerteventura y Lanzarote se concentrarán en la unión de estas dos islas en el estrecho de la Bocaína así como en todo el litoral de Lanzarote y Fuerteventura se espera contar con la colaboración de Greenpeace y su buque insignia el Rainbow Warrior que para esa fecha se espera se encuentra cerca de las islas canarias quiero también aquí indicar que se sigue con la recogida de firmas por varias plataformas y que estas recogidas de firmas se pueden entregar en la oficina de la Reserva de la Biofera aquí en el Cabildo otras acciones en las que trabaja coordinación con las ONG internacionales para la aceleración de ruedas de prensa conjuntas en países europeos amplificación de los mensajes e información a la población juntando con la colaboración de las emisoras institucionales y los medios de comunicación de las islas creación de un portal web en varios idiomas que contenga toda la información informes y documentación sobre el proceso emprendido organización de nuevas jornadas científicas complementarias a las desarrolladas el pasado 21 de marzo en la sociedad democracia implementación de la campaña en todos los eventos culturales y deportivos que se organizan en la isla y promover acciones desde las instituciones públicas en ese sentido desde las áreas de deporte y medio ambiente del Cabildo de Lanzarote ya se está trabajando en ello en coordinación con otras instituciones y entre una innumerable batería de acciones propuestas por la Comisión Insular de Coordinación contra las Profecciones Petrolíferas también se promueven ideas en base a fomentar las energías renovables y esto es importante en esta línea el Cabildo de Lanzarote está trabajando en un decálogo de medidas de ahorro energético que aplicará a sus departamentos y trasladará al resto de las corporaciones para que adapten a sus respectivos consistorios de igual forma se está trabajando por potenciar las energías renovables con información y proyectos que impliquen a la población en el uso de las mismas y se prevé que dentro de las acciones en esta materia se celebren también unas jornadas de estudio y debate sobre las energías limpias el área de energía del Cabildo también está trabajando intensamente en esta y en otras actuaciones se incentivará por tanto la apuesta por el cambio en el modelo energético y el aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales a partir de aquí les iremos informando mensualmente sobre todos los avances y nuevas acciones que emprendamos juntos y les recomendamos también que a través de la web www facebook.com no a las petroleras para las petroleras pueden seguir toda la actividad de la Comisión Insular para las petroleras Gracias.